con mil cosas, pero te corre para tenerte a... y pegaron el portazo, se vino el Facu, se vino la Luchi vamos paisano, a una dama argentina de las jóvenes que le tocó, le buscó la billetera, la alazán lo metió de cabeza al ruano viene Facu buscando la ventaja abre a la tostada, la mete de cabeza se acomoda la gorra de copetonas huella número uno pasa para la próxima zarandeada se llama Facundo Lorengo y está en la final y mi aijau, Benjamingo Boy vamos, Benja viejo transporte cimarron auspiciando en el overo del abuelo que viene zapateando lindo se arma el overo del abuelo lo llamó en la fienda, lo metió de cabeza se pasó de largo un paisano lo llamó, lo llamó, el overo se puso bravo vamos, Benja viejo, trabajando trabajando y nos van a decir y nos van a decir tenemos que sacar alguno tenemos que sacar a uno de estos paisanos vamos a esperar que van trabajando que van buscando la llegada pasa Benja y nos vamos a esperar a Segu a Segundo Candia que nos van a decir la gente de la organización mientras se junta y deliberan y ellos nos van a transmitir a nosotros que decide el jurado bueno ahora si le pegaron le pegaron el portazo salieron entusiasmados lo llamó en las riendas Benja lo llamó el Segu se quiere pasar el alazán del Segu bueno Benja solivea en las riendas hace seña este paisano abre entre los tambores para venirse despacito en el overo sin mucho apuro esta es la carta del mazo del abuelo ahora si overo viejo le solivió la rienda para que se eche a correr y se estire y en la final también Benja hoy se topa se topa con Facu que viene haciendo sus cosas muy bien ahora si en la final estamos en la final estamos y cuando el sonidista esté que se acomode con la marcha porque se la voy a pedir en un ratito pega la vuelta Facu pega la vuelta Benja vamos Benja vieja lo tocó lo tocó por las costillas lo vero lo metió otra vez de cabeza entre los tarros vamos a ver que pasa hay que esperarlos hay que esperarlos porque esto es la juventud hoy la juventud acampa en Guizazola primer premio se va para los pagos de Copetona el segundo para los pagos de Dorrego aplauso Guizazola esta es la juventud de hoy estos son los jóvenes del futuro de las pruebas de rienda Facundo Alvarengo de los pagos de Copetona el primer premio segundo premio Benjamín Godoy Rosas de los pagos del coronel de Dorrego mi ejado claro que sí fue la media del pabellón en las manos de la juventud en las manos de los gurises en las manos y en el corazón de cada uno de ustedes estos son los jóvenes del futuro de las pruebas de rienda futuros domadores futuros corredores claro que sí porque no padrinadores porque no capatres de campo cualquiera del futuro de ellos está en las manos claro que sí aplauso fuerte para ellos de la juventud 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 de la juventud